Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podrá pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora en tu recuerdo ya se sombra el corazón Hoy se compró un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Como duele Los golpes de la piel Deja amar que después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Y sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora en tu recuerdo ya se sombra el corazón Hoy se compró un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Como duele Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Como duele Y me duele Como duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí